¡Suscríbete al canal! Por la 99.9 en Belvil, por la 94.3 en San Juan, por la 106.1 en Santa Rosa de Río Primero, auspiciado por Tsunami Espacios en la amplia 453 a 4 cuadras del Pacheo Almos, noche de lunes en Córdoba, noche de Tsunami, vivir la noche del Día del Amigo en Tsunami Espacios. Dos seres que amás hemos querido, los dos asciando un bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos. Se viene un enganchado a pura bachata de Juan Luis Guerra. Disfrutalo, bailalo, gozalo, ¿sabes por qué? Porque es bachata media hora de Juan Luis Guerra. Bachata enganchada por la 99.7, por FM Cadena Alegría, por Propuesta Indecente. Como lo dije recién, el único programa acá en Córdoba Capital, exclusivo de Salsi Bachata. ¡Dale! Te regalo una rosa, la encontré en el camino, no sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No, no, no lo sé, si la riega el verano o se embriaga de olvido, si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. No, 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 no Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, ay Te regalo mis manos, mis párbaros caídos, el beso más profundo, el que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Ay, 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 mi amor, eres la glosa que me da calor, eres el sueño de mi sol Te regalo un retardo de azul, un eclipse de mar, un vida Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay Ay, 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 amor, eres la glosa que me da calor, eres el sueño de mi sol Ay, 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 amor Cada día que pasa crece esta locura El ungüento de tus labios es mi cura Tú me domas con el circo de tus besos Y milito en la frontera de tus huesos Hoy es mejor vivir un día contigo Que vivir mil años sin tu abrigo Es por eso que hoy te pido que me des tu cariño Para yo quedarme Un minuto me basta vida para enamorarte Que me des tu cariño como el bar en las olas Como luna en la noche vida que se entrega toda Escalar el cielo abierto de tu boca Y orbitar en tus galaxias se me antoja Hoy es mejor vivir un día contigo Que vivir mil años sin tu abrigo Y es por eso que hoy te pido que me des tu cariño Para yo quedarme Un minuto me basta vida para enamorarte Que me des tu cariño como el bar en las olas Como luna en la noche vida que se entrega toda Estrellita de la noche Estrellita de la noche Y es por eso que hoy te pido que me des tu abrigo Y es que no te pido que me des tu cariño Que me des tu cariño como el bar en las olas Que me des tu cariño como el bar en las olas Como luna en la noche vida que se entrega toda Linda como una flor de amapur, como una trenza de olas del mar Así eres tú mi reina, me voy a amar Déjame hacerte en el pecho unido, para que aprietes mi corazón Ya te sirve la noche para tu amor Para estrujarnos los dos, cuerpo a cuerpo, verlo tan bueno en un beso Para brillarte de luz, como un rayo de sol Ay viviré, cada segundo que la digo a ella Como me daré gritar tu bello, con el corazón en fiesta Viviré, cada segundo enamorado de ella Como volevo en la noche, que se esconden las estrellas Agua que cae por la madrugada, la ropa nos ama la amanece No da la pausa y vuelo, déjalo ser Nos sentaremos sobre el ayer, preguntarás y preguntaré Y llegará otra noche, quebré ese bebé Para estrujarnos los dos, cuerpo a cuerpo, verlo tan bueno en un beso Para preñarte de luz, como un rayo de sol Ay viviré, cada segundo que la digo a ella Como me daré gritar tu bello, con el corazón en fiesta Viviré, cada segundo enamorado de ella Como volevo en la noche, que se esconden las estrellas Y llegará otra noche, quebré ese bello, con el corazón en fiesta Viviré, cada segundo que la digo a ella Como me daré gritar tu bello, con el corazón en fiesta Viviré, cada segundo enamorado de ella Como me daré gritar tu bello, con el corazón en fiesta Como un simple aguacero, de estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre, mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños, como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvida el idioma, cuando dos a la cena Me tosten tus mejillas Como el sol en la tarde Se descarta mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida, de tu partida Andaré sin saberlo Calzaré de tu cuerpo Como huellas de nieblos Comeré lo que sobré Dentro de tu corazón Y seré un mar desierto Una frase silente La elegida de un beso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosten tus mejillas Como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida, de tu partida Me tosten tus mejillas Como el sol en los mares Como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo De tu partida, de tu partida Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida, de tu partida De tu partida, de tu partida Yo sé que soy de tu agrado No niegues en darme el sí Que yo te he ofrecido a ti Un matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar querella Total, las palmas son más altas Y los puercos comen de ella No quieren que yo te quiera Me tienen impedimento Y no me dejan salir De la puerta a la posento Créame que mucho lo siento Pero que dirán de mí Tengo un amor de pasión Por eso es que a otro yo No le puedo dar el sí Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Quiereme como te quiero a ti Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Viva la abeja al panal Miel que me da Miel que me das Cuéreme como te quiero a ti Mamita buena Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Quita la pena, viva la piel de mi vida Créame que mucho lo siento, pero qué dirán de mí Tengo un amor de pasión y me voy a carecir Oye que sí, quédeme cómo te quiero a ti Me grito lindo, ay tu amor si me viva Búscame como abeja al panal Viva la piel de mi vida Quédeme solamente una vez Mira ya para que sane mi herida Y una mañana al despertar Será una ola en tu vida Quédeme que solo en ti me hundo de amor Quédeme que estoy viviendo Ojalá que llueva un café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té El cielo una hoja harina de queso blanco Y al sur una montaña de vento y miel Ojalá que llueva café Ojalá que llueva un café en el campo Peinar un alto suelo en rigo y más fue Baja con la colina de arroz grañado Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha, el pití sale Sembra una llanura de batatas y fresas Ojalá que llueva el café Pa' que en el conunco no se sufra tanto Ojalá que llueva el café en el campo Pa' que en Villavás que se ponga en este canto Ojalá que llueva el café en el campo Ojalá que llueva el café Ojalá que llueva el café en el campo Sembrar un alto cerco de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz grañado Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha, el pití sale Sembra una llanura de batatas y fresas Ojalá que llueva el café Pa' que en el conunco no se sufra tanto Ojalá que llueva el café en el campo Pa' que en los montones oigan este canto Ojalá que llueva el café en el campo Ojalá que llueva el café en el campo Ojalá que llueva el café Pa' que en los montones oigan este canto Corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa a su cordula Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura mojado en ti Canta corazón, con un angla imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón, que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Oh, pasar la noche en vela mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en vela mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso Y vivir por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Tu amor está completamente tierno Forrado de recuerdos Y sin saber el cielo en la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parte en dos el occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho al alma Atame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río frío Como el agua del río Oh, caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Tu amor despierta y lava su carita De rosas me salpica Y sin saber es una vía láctea Que gira y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos Como una labriguita Y no los lloro para que no salgan Tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho a mi alma Atame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río frío Río frío Como el agua del río Oh, caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Pudieras en un farolito y encender Pudieras en un farolito y encender Hasta que quieras Río frío Como el agua del río Oh, caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que calla Y se enciende Si es que acaso le quieres Frío frío Felicidad, esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un agua imprescindible de ilusión Sueña Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 ay Este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas y amor bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Una noche Para hundirnos Hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Y bien amigas Y bien amigos Así pasó el enganchado De Juan Luis Garra Por la 99.7 Con algunos errores Jeremías Sí señor No importa Vamos a hacer como que no vimos nada Pero el señor pasarnos Y cubrió excelentemente la radio Así que vamos a hacer como que no Dijimos nada Como que no No fueron errores Estaba todo programado Para que salga así Así pasó el enganchado De Juan Luis Garra Por la 99.7 FM Cadena Alegria En Córdoba Único programa en Córdoba Que difunde Sals y Huachata Exclusivo Gente también llega al final De Propuesta Incente Siendo las 22.08 En toda la República Argentina Le damos final A un programa más Un lunes largo para nosotros Lamentablemente De Pec Jugó con la luz Ahí está Alalala Bueno Hablás de Pec Acá y se corta el micrófono Bueno Buenísimo Si Dios quiere Mañana volvemos a hacer El único programa en Córdoba 18.21 Gracias a las autoridades De la radio Por permitirnos Y una hora más Vamos a una a la diez Ya casi casi Alalala Mi nombre es Federico Ramírez Y vea y conducción De esta locura radial Que allá por el mes de febrero Del 2014 Le pusimos Propuesta Indecente Que pasen una noche Del día del amigo Maravilloso Sobervio Espectacular Como se lo merecen Nosotros vamos a estar Con nuestro amigo Marfa Arias Ahí comiendo Algo en la Taberna de Omar Y después partiremos Hacia Casita Gracias por tanto Perdón por tan poco Mañana Haceme el aguante 18.21 Por esta apertura De la 99.7 En Córdoba 92.1 En Chipo 94.3 En San Juan 99.9 En Belvin 106.1 En Santa Rosa De Río Primero Chau chau Gracias por tanto Como digo siempre Perdón por tan poco Chau Una bachata en Fukuoka Sueños de arena en las olas Besos me daba tu boca Tengo estrellas y rosas Tengo estrellas y rosas Niña Cantando en Fukuoka A bailar contigo Para bailar Se me alegra la nota Sí Quiero cantar con ti Quiero Una bachata en Fukuoka Una bachata en Fukuoka Soñar con ti En el mar las gaviotas Tu piel de abril Y mi bachata en Fukuoka Alta máquina Repuestos y accesorios Nacionales e importados Para tu moto Servicio mecánico especializado Suspensiones especiales Service completo Rectificación de tapas Y cilindros Descuentos especiales A mecánicos Armada Argentina 2008 Local 6 Capital 156 30 78 12 Fijo 4 93 76 78 Alta máquina Levante, levante la mano Levante, levante